Música 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 Está muy alejada la cámara pero eso ahorita no reino Música 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 ¿Cuántos se van a suicidar si les gana el mexicano? ¡La envidia del pinche jueguito! ¡Apenas pasó la primera vuelta y luego luego asumió! ¡Ven! 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 ¡Luego estamparon el atazo! Muchos low jumps Ah, que la chingada No, 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 no Esta carrera pudo ser victoria segura De no haber sido por las azules y la nube Pudo ser victoria segura Pero el pinche fuego envidioso Y dicho, ya no hubo azules No mames Se pasan, en serio se pasan A los tres caminos que les gané Una de dos o se salen O la agarran contra mí Quedé no bueno Y arranco sexta Entonces salieron tres envidiosos Que tiraron de enfrente Ay, que envidiositos son los japoneses Ay, pinches punkis Por eso me pagan la madre No es posible que siempre Te empujen tan descaradamente Y yo nunca les puedas hacer nada Por eso siempre mi teoría ¿Qué pasaría si un monkey Habiendo otro monkey en este juego La verdad es que 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 la carajo es en serio que no le van a dar mis rojas no es para que miembros me las dan si no les van a dar voy a guardar ese champiñón no sé si me están yendo mal la suerte no me ayuda o el pinche juego me detesta porque traigo bandera de México venga, venga, no hay tos ahorita les gano chico ¿cómo te puse suerte? love foto Ahora si nunca me dan un top Ay, vayas a la chingada No sé, como que ahora el kart trae algo en contra de mi ¿Para qué me dan este ítem si nunca le pega? A ver, veamos Veamos como no va a funcionar Ahí ya puedo darme tardar, se fue pero se siguió de Ahí se la lanzó a ese pero va a explotar Sí, a huevo Pinche madre de rojas, no me den rojas y no van a servir de nada Chinga Ah, quítate Ah, no, por favor Un pinche japonés, nomás esperamos que me pase algo O le den un milagro Ah, que la chingada No mames, todos me pasan, al final es lo que detesto No mames, no he podido subir de sexto Son muy buenos estos cabrones No lo niego Pero ahorita me recupero Entra uno y salen dos Así de maricas andan Ah, no, bueno Dime, se le ataco, me avienta el Mario Y me voy por afuera y me empujo a la Daisy ¿Qué perro? Tanto hate me tiene el juego No, no, que desaparezcan las rojas como cuando yo las lanzo No, 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 no No creo que sean tan brutos para lanzarlos cuando alguien va al cañón. ¡Ay, floruga de mierda! Al cabrón que viene atrás le van a dar la duración de 100 segundos para que me la peguen. ¡No mames! ¿Es en serio? Ven, llévatela. ¡No mames! ¡Ya se la había pegado! ¡Pinche juego marica! No está todo, es la última vuelta, me van a pasar. ¡Hombre! ¿Qué pedo fue la bala? ¡Parece que me querían pegar! Bueno, ya este porto no me lo quita nadie a menos que pase una portería. ¡Cabrón, no abras el hocico! Ya te pasó contra Girán, no abras el hocico antes de acabar la carrera. Mejor ya un cuartito. Es algo. ¡Me cae que qué jugadores más puñetas! Le ganas a cuatro y se salen cinco. ¡Qué puñe! ¡Pero no hay broca! Ahorita salgo de aquí y voy a buscar otra con ellos. Soy inevitable. Polarizan, como... ¿Cómo se descoleta cuando les sale a alguien que no es de Japón? En serio. Así de ardido, ¿sabes? No, esta ya no se va a unir nadie, no se va a buscar otra Ay, perdón Vamos, no, que voy ni ponte, voy ganando uno, contra uno No, esta ya no, esta ya no No, esta ya no, esta ya no, esta ya no, esta ya no Uno se descortó y a otro lo dejaron bien fácil Vamos a buscar otra Venga La sala estaba llena y se salió uno Ay, no, te exquero que venía de usted Ah, no, sería algo bonito Como su nole fue Rebili y se traía de región europea Bueno, niña, está saliendo muy bronca Ah, de la canción, me están hablando por acá o por ahorita No puedo contestar ahorita ¿Es en serio? Ay, carajo Ah, no, bueno No, como molesta, mi señor No, cuando es tu señor me llaman a mi casa Ahorita no puedo contestar, estoy jugando Ah, no, bueno Ah, no, bueno Ah, no, bueno ¡Tiraselas! ¿Por qué no se las tiras? ¡Pues yo si tiro eso! ¡Uy! ¡Si pase, si pase, si pase! ¡No, no, 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 no! ¡Chocan el aire como las mías! ¡No mames! ¡Qué pinche suerte de ítems! ¡Me cae de madre! ¡Está lo bueno! ¡A ver qué va a ser la siguiente cosa para arreglarme que me mande el último lugar! ¡Qué idiota! ¡Ay, yo la caí! ¡Ay, no, Josie! ¡No, Josie! ¡Me cerré demasiado en el pinche tapón! ¡Epic file, en serio! ¡Otra vez bien puñetas ya se empezaron a salir! ¡Venga! ¡Ahí tengo que recuparles de ese último lugar! ¡Ahí va la surta! ¡Ahí va la surta! ¡Ahí va la surta! ¡Ahora sí que no me la pegue! Ay, ¿por qué no me dieron el rayo? No, 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 no mames, ¿por qué mordí el palo? Corre, corre, corre. No mames, ahora sí tiraron el rayo. Dorada, 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 dorada Eso No, no creo que nos alcance Ay Dios Todo lo que hace el juego Para que no gane, no mames Estuvo bien Ese tal nara Ahorita se sale y se suicida Se va Me duele Me duele tanto Venga Esta mujer Es cierto Soy bueno Y ya me No me voy a favor No, no, no No me voy a favor No me voy a favor No me voy a favor Ay No me voy a favor Ah, no, bueno Ay, quieres que te baneo Con tu nombrecito, ¿verdad? No 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 En el rayito, no creo que lo diga, no creo que lo diga, no creo que lo diga, si lo pegué y ya vuelvo a estar. Venga, 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 te quiero que hay. Esta carrera, yo me la voy a llegar. Si, ya sabía que se iba a poner esa estupidez en mi camino. No, 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 no. Ándalo tu pinche mañoso, ¿por qué no se quebra el caballo? yo se lo quebro a ti, no. No, 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 pensé que sí pasa. ¡Derrapa chingao! Alza a suerte. ¡No mames! ¡Por eso no gano luego, chinga! ¡No mames! ¡Rápido! ¡Ay, hijo de ti! ¡Ay, Dios! ¡Está cabrón con esta pinche suerte! Pues no me ha ido tan bien en esta mundi, pero me estoy mintiendo ¡Ay, por eso! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya, Dios! ¡Uf! Me acuerdo que había usado mis champiñones. ¡Sin champi, sin champi, sin champi! ¡Hijos! ¡Casi me salió! A nada, estúpido, que me saliera. ¡No! Ahí viene el clásico punk el jurado. ¡China! ¡No! ¡No puede ser! ¡No mames, puto murciélago de la... ¡No mames, pinche murciélago de la... ¡No mames, pinche murciélago de la... ¡Hijos de su... ¡Ahí apacé! ¡Ya perdí! ¡Creo que voy a perder los ocho mil! ¡Pero venga! ¡Venga que solo me quedan dos carreras! ¡No puede ser que no! ¡Solo me queda un máximo tercero! ¡No! ¡Es que hagan muy cizañosos! ¡Y la pinche suerte que traigo a los hermanos! Por ejemplo, ahorita, eh... ... iba a castanganar en... ...bueno iba a quedar bien en ruinas... ...y un pinche murciélaguito me aventó. Ahora hasta los murciélagos... ...por qué está... ¿Por qué hacia atrás, hijo de tú? ...hijo de tu envidiosa... ...madre... ¡Ahí lo pisé! ¡Ahí me derrapó a mí los mandos! ¡Me derrapó al revés el mando! ¡Qué troleadas me están pasando! se le pinche se le pinche billy si ya sabía que me querían hacer algo así ahí va la maldición de la tercera vuelta pongan atención ah no bueno ahora vienes que pase una tontería y me quitan la dorada quitan la costumbre ah que la canción no la quiero pegar ahora me la quiero llevar ay no mames ahorita no estés molestando la última y gigis y cerramos del local y jardín de peach fue divertido jugar no me importa que haya perdido puntos y me haya ido medio mal estuvo muy chingón ir a jugar aquí me voy a hacer más de igual y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carajo! ¡Es lo que me caga! Apenas subo primero y me tiran azul Parece que el pinche juego lo hace a propósito Y más cuando estoy jugando con japoneses Y ahí venía la pinche bala por mí Mejor voy por acá ¡Oh! ¡Pero me quería enfocar! ¿Qué haces? ¡Marica! ¡Deja de zigzoyeros! ¿Eh? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Eso es una pinche injusticia! Quedé cuarto Pero conociendo al juego me van a bajar a quinto o a sexto ¡Ah no! ¡Increíble! ¡Si me dejaron en mi cuarto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gigis! ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí está el código! ¡Únanse a la mundi cuando ande jugando! ¡Nos vemos la próxima! Ahora voy a echar a mano la computadora Para editar el video ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Vámonos!